De manera constante, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres recorre el estado visitando localidades, transitando caminos y atendiendo las demandas de los duranguenses. A su paso por Guadalupe Victoria, el alcalde saliente, José Luis Ramos Cepeda, reconoce el respaldo del mandatario estatal. Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias por nunca dejar desamparada a nuestra gente del campo. Y no solo eso, gracias también por su respaldo que diariamente nos brinda para poder servir y dar mejores condiciones de vida a nuestra gente de Guadalupe Victoria. Las giras de trabajo ejecutivas son con sentido municipalista, lo que deriva en acciones que se ven en el campo, en las obras y en su gente. Así lo constataron también recientemente habitantes de Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro. Albino Ponce Barrón, presidente de este último municipio, reconoció el esfuerzo entregado a los santiaguenses en tres años de la administración estatal. El día de hoy venimos a constatar una vez más la voluntad y la disposición del gobierno del estado, del gobernador que ha trasladado el decir con el hacer, de un gobernador municipalista como lo es el doctor José Rosa D'Aispuro Torres. Las agendas de trabajo de Aispuro Torres son en beneficio de todos los doranquenses y sin distingo políticos, haciendo esfuerzos para que los apoyos lleguen a quien más lo necesitan. En cada lugar que ha visitado, el Ejecutivo estatal agradece la hospitalidad de su gente. Y particularmente hoy a la gente del municipio de Guadalupe Victoria, agradecerle como siempre su hospitalidad, gracias por la disposición que siempre ha mostrado para sumar esfuerzos con el gobierno estatal, con el gobierno federal para ayudar a nuestra gente.